Este incendio tiene dos particularidades bastante importantes. La primera es su orografía y la segunda, las condiciones meteorológicas que se han estado dando a lo largo del incendio desde que comenzó el domingo por la tarde. Una orografía muy compleja, con mucho cultivo acabado de segar y con mucha capacidad de propagación. A parte de un terreno con una orografía muy escarpada, mucho barranco y circunstancias como tormentas que nos están entrando a primera hora de la tarde normalmente, que hace que las tareas de extinción sean particularmente difíciles por los cambios de viento que se producen erráticos durante todo ese tiempo. En estos momentos contamos con un dispositivo que en total vendrán a ser unas 500 personas, de las cuales 300 están operativas al 100% y las otras son relevos. Un total de unos 30 medios aéreos, de los cuales estaremos participando aquí a medios del Ministerio, la UME, la Unidad Militaria de Emergencias. Está participando también personal de extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha. Medios del ala de formación canadero focas del ejército, nuestros bomberos forestales, nuestros bomberos voluntarios, bomberos del consorcio y todo el resto de agencias implicadas como Guardia Civil, Protección Civil, un contingente importante de personal. ¡Ahí ahí, ahí! Ahora hay, ¿eh? Hay un poco más. Ha perdido mucha presión en algún lado. No, 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 no. Y hay un poco más. La ciudad es la zona del pueblo y todo esto es la parte de arriba, es muy mono. ¿Cómo decíamos uno sleep? Cuando decíamos uno sleep. En una noche expuesto mañana. Cuando se resuelve, tenemos dentro de laologne 好. Gracias por ver el video.